Compañeros, compañeras Bienvenidos a Pompeya a los que son del barrio y a los que vienen de más lejos y este es un barrio que ha sabido ser sabio en paradas difíciles desde la batalla de los Corrales hasta la última dictadura militar es un barrio que siempre ha dado batalla y en el 2001 también y cuando planteamos inaugurar en este lugar todo tiene un porqué y en ese sentido si me daban permiso quería hacer como anfitrión un simple y sencillo homenaje a un grupo de compañeros peronistas de este barrio que han tenido una militancia destacada durante la resistencia a una unidad básica que quedaba acá enfrente avenida La Plata 1888 una unidad básica que tuvo un destaque en este barrio del 36 al 44 hubo una hora de huelgas enorme desde la huelga de las costureras en el 36 hasta la huelga de los conventillos en La Boca y en última instancia en el 44 la huelga de la textil La Pilarica en Perito Moreno y Sáenz una huelga muy dura con toma de fábrica que terminó muy victoriosa los compañeros de esa unidad básica tomaron esa huelga y salieron triunfantes y caminaron por Avenida La Plata cuando Avenida La Plata era empedrado y eran los soldados de Perón pero no fue gratis no fue nada gratis y yo quiero hacer un simple homenaje a esos compañeros a Oscar Catania a Chito Lorenzo a Juan Carlos Lorenzo a Roberto Catania a Norberto Blanco a Stefanelli que cuando fue la dictadura fueron perseguidos a Oscar Catania que quedó preso en la cárcel de Caseros y le rompieron la rodilla y viejito venía caminando para acá y me saludaba seguía con la rodilla rota toda la vida le toló la rodilla rota el compañero estuvo preso en Caseros y cuando salió le dijeron bueno ya está ya está ya está fue usted el ganador ya está y que hizo el compañero Oscar Catania se puso a disposición de la resistencia peronista y se empezó a realizar para que el retorno de Perón nos habíamos jugado nos habíamos jugado en Valentina Valentina Alcina yo ya era muy grande cuando mi padrino Tim me dice fija él no estuvo en la jornada de la pelarica pero era un peroncho y me dijo fijate si fue importante lo que hicimos nosotros que en 1972 a tu viejo Valentina Alcina le pusieron una bomba porque nunca nos perdonaron lo que hicimos y en esa dictadura la fusiladora al compañero Norberto Blanco lo fueron a buscar en la casa de Pío Músquica se lo llevaron y lo devolvieron 45 días después Oscar Cantania me decía lo devolvieron hecho percha a Norberto tres collares de colillas de cigarrillo marcados tres collares la familia le dijo en plena dictadura de un garí se terminó la película ¿qué hizo el compañero Norberto Blanco? se puso a disposición de la resistencia peronista con su jefe Alonso que estaba en Venezuela y que cuando aterriza Perón a Venezuela le dijo mirá no te querés acá porque te venden por un sándwich de viradeta y me parece que este primer de julio gracias por darme la palabra quería hacer un homenaje a esos compañeros Norberto Blanco Juan Carlos Lorenzo Chito Lorenzo Oscar y Roberto Cataña y Estefanelli que dieron ¿por qué hace un obrero eso? ¿por qué hace un obrero eso? porque estaban enamorados esos tipos estaban enamorados tenían un amor en el corazón y ese amor hace que no hayan muerto y estén acá ese amor se llamó la vida por Perón firme fuerte con grandes batallas en esta comuna el gallego Álvarez este emocionado y esta comuna me dio a nacer nací a 15 cuadras acá en Pompelda en día tengo toda mi crianza en Pompelda y Parque Patricio que es la divina provincia conozco acá hace 30 años cuando íbamos a ir a los míos de Pompelda para la vuelta y la verdad es que me siento muy emocionado porque nunca me fui del barrio pero volví a vivir aquellos recuerdos cuando todos los clubes del barrio tanto Nino Pompelda la Juvenil el Primaveral el Club Marquero Patricio mi querido la canta bien porque yo es que menos estoy en la mañana plata pero bueno las escuelas municipales las casitas de Perón donde después vinieron los militares y sacaron y pusieron los retos o sea los comerciantes de la zona donde mis padres y mis abuelos tuvieron sus primeros negocios después de haber venido a España primero trabajando en el pueblo pero después Parque Patricio llamarlo acá en el Caballi Matanza gracias después se entrepidía el corte de la receta común prácticamente la conozco desde el soldati hasta la boca que ya es domingo todos que ya donde íbamos a los carritos el carro el carro el micro hay que nos tenemos que borrar un poquito hay que los domingos donde íbamos a la boca a las cantigas de la boca los que recuerden los carnavantes en los barrios la gente que eran las familias y las señoras sentadas en las veredas y nos cuidaban cuando jugábamos a la pelota en la calle en los campos por eso doble el recuerdo eso es lo que nosotros queremos sean que los chicos estén cuidados estén en la calle los hospitales como el hospital pena como muchos lugares donde los chicos no estaban en la calle sino dentro de los clubes que creo que la comuna 4 es una de las comunas donde más clubes de barrio donde más hay y muchos fueron cerrados pero muchos chicos fueron creados dentro de ellos yo me acuerdo cuando hacíamos todas las actividades y después de premio nos llevaban a Luna Park con Mareco para dar exhibición de salto en largo y todas esas cosas por eso nosotros queremos volver para hacer de vuelta lo mismo que hicimos cuando nosotros éramos chicos yo creo que con Gustavo con Guillermo con todos mis compañeras lo vamos a lograr porque necesitamos una ciudad tranquila una comuna tranquila y no que vengan a maquillarnos ahora con la jefatoria del gobierno acá no venían caseros y algunas instituciones del gobierno de la ciudad por lo tanto muchas gracias vamos a trabajar para la ciudad y ahora le damos la palabra a la compañera Ximena Ratoni que es una de las candidatas a la legisladora y luego a la compañera que se escuchan ¿estás un balcotear? no 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 se hace eso no se hace eso repensando porque escuchando la introducción de Marcelo que la verdad fue muy movilizante y la emoción de Silvia lo primero que quiero decir es que por lo menos lo que a mí me pasa lo que más me entusiasma todos nosotros los que estamos acá vengamos donde vengamos lo que es seguro es que la venimos peleando ¿no? venimos peleando por lo que creemos venimos peleando por lo que es justo venimos peleando por las cosas que necesitamos para nuestro pueblo a veces nos sale bien a veces nos sale mal a veces avanzamos retrocedemos ahora en cada encuentro que hacemos en cada reunión en cada plenario en cada acto en cada inauguración creo que lo que todos notamos y sentimos y que es una energía muy fuerte es que hay calor en el corazón hay calor en el corazón hay recuperar toda la historia la vasta historia de lucha de este pueblo que es maravillosa que recordar a compañeros como lo recordó y Marcelo por lo menos creo que todos sentimos que nos moló a movilizar algo ¿no? porque a veces nos enfrascamos en los quilongos cotidianos y perdemos perspectiva colectiva de donde venimos y de que somos capaces de pensar todos son días especiales y hoy también y yo que creo compañeros creo que la mitad de la batalla ganada que tenemos nosotros primero que tenemos calor en el corazón que nos corre sangre por las venas que nos da por las pelotas que nuestros hermanos y hermanas estén cagando de hambre estén perdiendo el laburo que está habiendo recortes y cosas básicas creo que todos esta semana cuando vimos lo impactante que fue un abuelo de 91 años pegándose un tiro en una delegación de ANSES no sé yo por lo menos no paraba de saltar hasta el techo de todas las cosas que me pasaron en ese momento o cuando todos los días sobre todo en los barrios pobres vemos como se nos caen y se nos mueren los pibes que están atrapados por el Paco que están sin esperanza o que son víctimas de todo tipo de trata de abuso y de utilización y volví a pensar en estas cosas que yo por lo menos soy profundamente laudatista creo que hoy tenemos un nuevo líder mundial moral y político que es una actualización maravillosa de la doctrina y los ejes más profundos por los que todos peleamos y Francisco básicamente pone siempre en énfasis que tenemos que combatir la cultura del descarte la cultura del volquete este individualismo de mierda que nos meten todos los días José hablaba de esto antes yo un poquito lo llegué a vivir ya después se terminó antes estábamos en la calle compartíamos con los amiguitos con los vecinos teníamos un montón de cuestiones que hacer hoy estamos todos metidos para adentro estamos metidos para adentro adentro de casa con miedo a todo con miedo al de al lado digamos y trayendo lo único que tenemos adentro es lo que vemos por la televisión una porquería no hay solidaridad no hay comunidad no hay un tejido social que se esté reconstruyendo entonces nosotros que tenemos todo esto también sabemos que esto no se cambia desde cualquier lugar por eso esta lista que como ya sabemos y sentimos no es una lista es otra cosa es una gesta es abrir un camino esta lista está representada por hombres y mujeres que ya demostraron lo que son que no tienen que demostrarle nada a nadie esta gesta que estamos haciendo no se hace desde lo políticamente correcto no se hace desde lo políticamente bien cómodo dentro del sistema nosotros no estamos acá para decir que bueno que más o menos hay que maquillarlo estamos acá para hacer mierda esta situación en la que estamos entonces nosotros no vamos a hablar de ciudadanos de vecinos nosotros hablamos de compañeros y compañeras nosotros hablamos de pueblo nosotros hablamos de laburantes nosotros hablamos de lo que somos y nosotros hablamos del lugar en el que estamos y el lugar que queremos mejorar para eso hay que dar vuelta a la tabla y no vamos a dar vuelta a la tabla ni siendo timoratos ni queriéndole caer bien a todo el mundo vamos a dar vuelta a la tabla si todo esto que sentimos y que sabemos y que tenemos para hacer lo ponemos con el corazón con los pies con la cabeza con las manos con las palabras que nos salgan y con toda la furia que nos da este gobierno y esta situación en general que estamos viviendo entonces propuestas cuestiones hay muchas lo que yo siempre rescato es nunca perdamos el calor en el corazón nunca perdamos la claridad en la cabeza porque de esa manera no vamos a perder el camino y nosotros tenemos que dar vuelta y al volquete la oligarquía para el pueblo todo gracias vamos a dar la palabra a la candidata diputada nuestra querida compañera Pim Picaros muchísimas gracias gracias Gustavo siempre es lindo la inauguración de una casa nuestra siempre es lindo porque porque es el lugar que vamos a compartir es el lugar donde nos vamos a encontrar y además aquí en Pompeya en el sur de la ciudad me encanta muchísimas gracias me encanta que podamos compartir este rato bueno y lo de la Silvia que ella enseña en el carrillo yo he venido a Buenos Aires porque parezco poteño pero no soy yo he venido a Buenos Aires hace 26 años más o menos ¿sabes? cuando justo contaban por implacionar el Guarnes cuando se empezó a poblar el barrio Carrillo y ahí tuvimos las primeras reuniones de mi sindicato el sindicato de la República así que me encanta siempre me encanta cuando cuando ¿cómo te puedo decir? me emparento con las cosas que pasan cuando las siento re mías ¿no? así que la verdad felicitaciones a los compañeros y bueno Martelo hoy es el aniversario de la desaparición física del General Perón y me acuerdo bien de ese día yo tenía 22 años estaba en Tucumán era un día lluvioso no lo podíamos creer bueno sabíamos que iba a ser pero no queríamos que nunca fuera así que no lo podíamos creer y nos fuimos encontrando en la calle así qué sé yo sabiendo que lo que se venía era dulce ¿no? pero bueno es lo que es y nosotros estamos acá muchos años después con una responsabilidad hoy estábamos poniendo una mesa en la unidad básica y repartiendo los volantes que hemos sacado que están re lindo y bueno poniéndonos en movimiento con la campaña y hablando con la gente con el resultado diverso que a todas nos pasa en general bien positivo ¿no? y te parte el alma cuando viene una compañera y te dice que no que no lo más que desde que ha empezado el gobierno de Macri vive con angustia que cada vez le alcanza menos que ella pagaba 230 pesos de luz y ahora tiene una cuenta de 3 mil que no sabe qué va a hacer que no sabe cómo va a llegar y nosotros encontramos a esa mujer cuántas hay que nosotros no la hemos encontrado cuántas hay que cada uno de ustedes ¿cuántos de los compañeros y compañeras están aquí? les está pasando eso y cuánta voluntad de transformar esa situación encontramos en esta gesta como dice la Jimena siempre en este espacio que estamos construyendo para que otra vez el peronismo sea visible sea orgulloso para llegar a todos los porteños porque los porteños como todos los argentinos nos merecemos un peronismo que luche un peronismo que esté de pie un peronismo que nos convoque un peronismo que de ninguna manera no vamos a decir bajito así no vamos a poner esa carita así para pedir que nos bote como ya saben quién nosotros tenemos uno que a los como como dice uno que no dije nada no dije nada no dije nada uno que como dice uno de los de los mensajitos que están mandando por whatsapp dice mano dura o sea ya la guillero dice mano dura con los precios y amor con su pueblo y eso es y de eso se trata la fuerza la fuerza con los poderosos plantarse frente a los poderosos plantarse frente a la libertad y abrir su corazón su casa su despacio su tiempo su gana su gente para el pueblo porque todos nosotros sabemos que no hay ninguna transformación posible con que cada uno vaya por su lado que no es tiene que ser toda la creatividad que tenemos pero cuesta el servicio de un solo puño cuesta el servicio de un solo proyecto de un solo sueño que nosotros podamos compartir y entonces eso es lo que durante tanto tiempo nos ha estado faltando nos hemos encontrado que que no podíamos identificarnos ahí tantas cosas que hemos logrado y yo pienso sobre todo tengo ese pequeño defecto casi profesional de pensar casi siempre lo que nos pasa a las mujeres que va a ser que va a ser y pienso que nosotros que estamos de lleno a la política y a la vida pública de la mano de Perón y de Evita que mucho se había hablado antes es cierto muchas mujeres lucharon por los derechos de las mujeres pero ¿con quién nosotras las mujeres argentinas tuvimos derecho a votar y a que nos voten? ¿con quién? con Perón y con Evita que no nos puedan con Perón y con Evita entonces muchas buenas ideas en buena obra voluntad política capacidad política amor por el pueblo comprensión de lo que tenemos que hacer no basta con pensar bonito es indispensable actuar bien es indispensable actuar desde las desde las entrañas mismas de nuestro pueblo y con ello nosotros entramos a la historia así bien parada no solo votando con el partido peronista femenino y el partido peronista femenino ¿qué era? no digo porque nosotros tenemos que hacer otro partido ahora digo porque fue una enseñanza para nosotros de poder pensar y construir el mundo que queremos y al mismo tiempo mirar lo que pasa cada día como lo hace cada ama de casa como lo hace cada mujer como lo hace la compañera que viene al acto con sus hijos porque ella quiere ser parte y a su vez tiene que atender sus hijos y nos va enseñando desde chico como hemos aprendido probablemente todos nosotros a que la política la militancia y el compromiso son parte de la vida misma son los valores que queremos inculcar a nuestro hijo es saber que solamente si conjugamos en nosotros es que vamos a poder tener para nuestro pueblo la felicidad que soñamos y cuando pienso que en el gobierno de Néstor Kirchner se hizo realidad no legal pero se hizo realidad para tantas mujeres en Argentina la posibilidad de tener una jubilación ¿cuántos de los compañeros que están aquí no tienen su mamá o su esposa que pudo jubilarse porque Néstor Kirchner puso en marcha una moratoria inesperada una moratoria impensada que dio lugar a que tantas mujeres que habían trabajado toda su vida a veces en su casa sin cobrar a veces en su casa vendiendo algo a veces trabajando afuera pero sin tener nadie que hiciera sus aportes previsionales siempre fuera del sistema y siempre dentro y asegurando que en su casa hubiera un hogar y esas mujeres tenían 60, 70, 80, 90 años manos cansadas cuerpo agobiado y tenían que ir a pedir a los hijos a las hijas a ver si podía si esto si aquello y hoy son orgullosas jubiladas que pudieron jubilarse porque Néstor Kirchner tendió su mano para que el pueblo de nuestro pueblo de la patria en toda la provincia argentina no solo en el ensayo hubiera el derecho para todos los mayores el derecho fue para todos los mayores eso es lo que uno piensa a veces se habla mucho de políticas de género ¿no? y yo creo que lo que importa es que las políticas tengan una traducción de construir la equidad porque la moratoria no fue una moratoria para las mujeres fue una moratoria para todas pero las mujeres éramos las que estábamos más lañatas contra el vidrio más del lado de afuera y por eso fuimos las que entramos como una aluvión en ese derecho a la jubilación en ese derecho a tener cuidado en nuestra vejez en ese derecho que estos tipos vienen a cuatro manos tratando de quitarte que te quitan el pali que te aumentan que te dan las reparaciones históricas como te dicen mil pesos más entonces te sacan uno medio gratuito te amenazan que te van a dar algo por acá entonces te sacan un montón por el otro lado porque eso es la oligarquía solo ven para ellos solo quieren para ellos los demás no les importa a los demás no nos ven no tienen anteojos que permitan ver al pueblo a la gente no lo tienen ya sabemos por eso nosotros tenemos que estar organizados por eso nosotros tenemos enorme responsabilidad y además estamos muy contentas de ver acompañado a Guillermo desde aquel momento en que salió cuando cuando asumió el gobierno Mauricio Macri y él entonces pudo hablar tranquilamente públicamente porque ya no era un funcionario de gobierno ya era nuevamente como nunca dejó de serlo un militante periodista salió a hablar y a mostrar que eso era una política de la oligarquía muchos nos dijeron que somos anacrónicos que somos antiguos que esas palabras que eso no se dice porque nos arrancaron las palabras que permitan identificar lo que nos pasa por años nos las quisieron arrancar como no quieren dejarnos decir que las mujeres somos amas de casa si señoras y señores somos amas de casa y también estamos orgullosas de ser amas de casa no importa si además hacemos otras cosas cuidamos nuestra familia lo hacemos de corazón lo hacemos con toda la gana y muchas veces lo hacemos con mucha dificultad y muchas veces en soledad y muchas veces en inmuneado y por eso también cuando la Cristina puso la asignación universal para que haya un mundo de trabajadoras que pudieran ellas administrar un recurso para que sus chicos puedan ir al jardín estar en la escuela tener una vacuna esa que te quieren sacar ahora cuando la Cristina puso en marcha eso y dijo que lo cobren las mujeres mostró esa sensibilidad a darse cuenta de lo importante que era que esa señora no tenga que ir a pedirle al papá que che por favor que dame no que me das 50 como si ayer te he dado 40 no bueno pero es que mira lo que cuesta y cada cosa como si vos estuvieras en la calle pedigüeando cuando vos lo que estás haciendo es trabajar para darle lo mejor a tu hijo a tu familia para hacer la mejor mensaje que tus posibilidades te den y entonces hubo de nuevo un millón novecientas mil mamás jóvenes que tienen una plata en su bolsillo y que nosotros también nos vamos a comprometer que estos oligarcas no se las saquen también a ellas poniéndole permisiones que si tenés esto no te doy aquello que si tenés lo demás acá no te doy lo demás acá si son si hay algo que en nuestro pueblo me encanta cuando cada vez que habla la Jimena y también cuando habla Gustavo y recuerda las palabras de papa nos hacen volver a mirar lo que a veces no miramos tal vez porque lo tenemos demasiado pronto tal vez porque lo tenemos al lado tal vez porque lo tenemos en nuestra casa y tanto de verlo todos los días no nos damos cuenta nosotras tenemos una riqueza tan enorme en nuestro pueblo que hoy es nuestra responsabilidad ponerle movilización para que el peronismo vuelva a darle felicidad a nuestro pueblo para que juntos construyamos la grandeza de la patria vamos a apoyar a Nicerio y a Gustavo para que se den los lugares que tienen que estar en la ciudad de Buenos Aires muchísimas gracias compañeros muchas gracias muchas gracias gracias gracias